¿Cómo te suena? Adquirir un negocio en marcha facturando desde el primer día. Abrir y tener clientes esperándote. Contar con un importante apoyo económico. No empieces de cero. Entra en navarraemprende.com e infórmate sobre la bolsa de relevo de negocio. Trabajo autónomo. El futuro a tu ritmo. Plan autónomo A. Etorkizuna. Suree Ritmoan. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.